que está allí en Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes Juan Cruz, Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda Noticias los saludan. Muy buenas noches Vanessa y Raúl, un placer estar en contacto con ustedes. Bien, buenas noticias hay desde ahora la Casa de San Juan en Buenos Aires, parte de un circuito turístico, ¿Cómo cómo es esto? ¿Cómo se llegó a esto? La verdad que sí, estamos muy contentos, eh, hoy, feliz, firmamos un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, donde la casa va a pertenecer dentro de del Conociendo Buenos Aires, que es una actividad que ellos tienen donde todos los turistas que ingresan a la ciudad, ya sean nacionales, internacionales, y también escuelas de provincia de Buenos Aires, les hacen un recorrido por todo lo que es la ciudad. Tienen diferentes circuitos, como por ejemplo el casco histórico, la visita al Cabildo, Casa Rosada, Catedral, y en este caso van a a a a a implementar la la casa de San Juan en Buenos Aires, de quien quien vivió allí entre mil ocho setenta y cinco y mil ocho ochenta y ocho, Domingo Fautino Sarmiento. Bien, y esto, ¿Cómo fue el contacto para incluir la casa, Juan Cruz? Fueron charlas previas que se realizaron con el Ministerio de Gobierno de la Ciudad. Nosotros estuvimos participando previamente en el celebra Buenos Aires regiones, donde invitaban a las diferentes regiones de todo el país para mostrar sus productos regionales, su producción, toda la alternativa turística, la cultura de cada provincia, y allí empezamos a relacionarnos y se nos ocurrió la idea de por qué no poder mostrar lo que fue la figura de Sarmiento que que vivió en Buenos Aires, pero sobre todo también para aprovechar y mostrar la provincia. Bien, ¿Desde cuándo ya pueden empezar a recibir estas visitas ustedes? Las primeras visitas van a van a ser a partir del lunes doce de septiembre, elegimos esa fecha por la semana de Sarmiento, en la ciudad de Sarmiento, así que el primer grupo lo vamos a estar recibiendo este lunes. ¿Y cómo es el circuito dentro de la casa? ¿Qué lugares se busca, se muestran, digo, qué conceptos también se se comparten con los visitantes? La casa hoy en día es la representación oficial de la provincia. Allí se desembarcan y se desarrollan todas las áreas de gobierno de todos los ministerios provinciales. Paralelamente, cada oficina está en en lugares emblemáticos donde donde habitó Sarmiento. Se hace dentro de la charla una muestra donde fue el living, donde recibía su visita emblemática, que fueron próceres también ahí, donde fue su habitación, donde vivían sus nietos. Se va haciendo la representación de cada lugar donde que había en la casa en ese entonces. Juan Cruz, una casa emblemática, como vos lo dijiste. Hay que destacar que esta casa pudo ser demolida en 1947, donde fue adquirida por el gobierno nacional y se diera a la provincia, con tres patios espectaculares, realmente una casa muy, pero muy significativa y muy bonita, ¿no? Sí, la verdad que es una casa totalmente hermosa. Está a dos cuadras de lo que es el obelisco. Es visitada por mucha gente de turismo internacional, por lo fuerte que fue Sarmiento y los radices que hay de él, que dejó en Estados Unidos, en Francia. Nosotros contamos también en el segundo patio con una paja, donde ahora está floreciendo. En el tercer patio hay dos higueras que vienen de la casa natal de Sarmiento. La verdad que es un oasis en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y actualmente, ¿qué plantel de personal tenés? Sabemos que muchos sanjuaninos que decidieron, empleados públicos de la provincia, que decidieron trabajar en Capital Federal, pidieron traslado para allá. O sea, ¿qué cantidad de empleados tiene la casa? Hoy la casa tiene 23 empleados, donde entre todos ellos se representan todas las áreas de gobierno, de todos los ministerios. Hacemos mucho hincapié en todo lo que es el trabajo de desarrollo humano y en lo que es el tema de salud, con las derivaciones a los diferentes hospitales, como es el Garra, James, Gutiérrez, el italiano, con temas específicos de salud. Tenemos un registro civil, tenemos ahora, hemos implementado un punto de información turística, en conjunto con la ministra Claudia Grinspan. Se desarrollan muchas actividades culturales, tenemos mucha promoción de todo el ministerio de la producción, se promociona. De hecho, el lunes pasado tuvimos el lanzamiento de la 34ta caca nacional de vinos que se va a realizar en la provincia de San Juan. Estuvimos con la presencia de toda la familia de vincultura. La verdad que fue un evento muy importante y muy significativo para para el sector. Sí, sí lo vimos al ministro Lucero en algunas informaciones que partieron justamente de la casa de San Juan. Tuvo, como vos lo dijiste, un trabajo en cuanto a la acción social realmente muy significativo. En algunos años tuvo un acuerdo con la casa Garrahan para el hospedaje de familiares, de los pacientitos internados. Bueno, ahora sé que si bien ese acuerdo no está vigente, ustedes trabajan incesantemente para ubicar ese tipo de familiares en otros lugares, ¿no? Sí, tenemos un acuerdo que siguen yendo pacientes, San Juaninos, Algarrahan, de hecho, hace dos semanas estuvimos presentes en los 35 años de la institución, estuvimos participando con con la ministra de salud. Sí. Y hoy en día todo el tema de alojamiento y alimentos se da a través de desarrollo humano, a través de un expediente de manutención, el cual a veces se demora un poco por la burocracia propia del Estado, pero lo estamos trabajando, queremos cambiar esa metodología, queremos agilizarlo, queremos darle más contención de la que hoy tienen los pacientes, tienen mucha contención, pero queremos, necesitamos darle más, sabemos que ellos necesitan mucha más atención y en eso en eso estamos trabajando paralelamente. Bueno, vos no hace mucho que estás en el cargo, ¿no? ¿Hace un año, puede ser? No, hace poquito, asumí el primero de marzo. Ah, sí, sí, sabía que hacía poco tiempo. Bueno. Sí, sí, el primero de marzo. Eh, ¿te queda alguna consulta, Manés? No, está bien, bueno, le deseamos todos los éxitos en estas visitas que va a recibir la Casa de San Juan en Buenos Aires y, bueno, sobre todo, en esto de difundir lo que fue también la figura de Sarmiento y todo el legado que dejó en nuestro país, ¿no? Desde como sanjuaninos es lo que representa nuestro corazoncito, llevar la figura del prócer en lo más alto. Sí, déjame agregar algo ahí para la semana que viene en conmemoración de él. Eh, aparte de las visitas que que vamos a empezar a recibir en la casa, hemos eh, coordinado una actividad en conjunto con el doctor Marcelo Lima, vamos a hacer una actividad con la Corte de Justicia de San Juan, y el Museo Histórico de Sarmiento, que está en Belgrano, en Buenos Aires, vamos a hacer una charla sobre Sarmiento en conmemoración a a la semana de él. Así que eso también nos pone muy contentos ese ese trabajo en conjunto eh con el poder con el Poder Judicial en este caso en la parte institucional eh y también con todo el trabajo en conjunto que hacemos con con todos los ministros. Bien, buenísimo, Juan Cruz. ¿Cuándo va a ser esto, esta charla? Eso se va a realizar el jueves quince a las dieciocho horas en el Museo Histórico de Sarmiento, en Belgrano. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la atención, Juan Cruz. No, gracias a ustedes y a su disposición. Saludos para toda la audiencia. Bien, muchas gracias. Gracias. Allí entonces, Raúl, comunicación con Juan Cruz Dávila, director de la Casa de San Juan en Buenos Aires, por este circuito turístico donde va a estar presente la Casa de San Juan.